Este, he tenido mayores variaciones y estas son, acá hay que decir que son cuentas del Banco de México. Lo que más ha incrementado en precios, pues esto lo que está relacionado con los aceites y grasas vegetales comestibles, ¿no? Estos han tenido un comportamiento mucho mayor, el 6.9%. Lo que es el pan, tortillas y cereales, aquí estamos hablando de la avena, del sorbo, del maíz, han tenido una inflación de 2.54% en lo que va del año, ¿no? La variación, pero la variación mensual que tuvimos en el mes de mayo.